Me gustaría montar mi propia editorial, ¿sabes? Publicar a nuevos talentos, nada de Béselers. Y cuando veas el logo, digas, esto es calidad. O sea, me gusta el buceo a pulmón. Ah, mira. ¡No puedo! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo! Y este fin de voy a ir con los amigos a la playa. ¿Qué vienes? No puedo. Bueno, pues al otro. Voy a por un café. Vale. Con el primer beso sé que va a pasar. Los buenos momentos y los malos. ¿Pero cómo puedes saber que no tenemos futuro? Es lo mejor para los dos, créeme. No sé. Eso me permite disfrutar y saltar de barco antes de que la cosa se tuerza. Eres un mierda. Porque siempre. Se tuerza. Ay, eso no te lo esperaba.